Yo quiero una cerveza, ¿cómo era eso? Una cerveza, el otro otra cerveza, aquel otro otra cerveza, todo el mundo cerveza y encima al cuello, vamos ahora, ya nos vamos, nos vamos, nos vamos nos marchamos, no tenemos que marchar me quedaba pero mucho, me quedaba no tenemos que marchar me quedaba pero mucho la cerveza la van regalando ya nos vamos, nos vamos, nos vamos nos marchamos, no tenemos que marchar me quedaba pero no sabía que la cerveza la van regalando ya nos vamos, nos vamos, nos vamos nos marchamos, no tenemos que marchar me quedaba pero no sabía que La cerveza la han regalado Yo quiero una cerveza El otro otra cerveza ¿Cuánto pejor de mi telco? No, sí Estamos cogiendo, pero vamos